¡Suscríbete al canal! 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 Tranqui con eso. Bueno, depende, ¿no? Hay chicas que les encantan los brillos. Por ejemplo, yo tengo este esmalte. No sé si se ve así. ¿Ves que brilla? Bueno, se usan las uñas con brillos, se usan las cejas. Le da mucha importancia a la ceja. ¿Vos sabés la cantidad de mujeres que vienen a que nosotros le hagamos el perfilado de la ceja? Que vendría a ser como el armado de una linda ceja para que el ojo tenga, digamos, como el párpado más abierto. Que la mirada cambia, no se nota como el ojo caído. Exactamente. Así que, bueno, estamos con todo. Con la depilación de cejas, con los delineados, con texturas confortables, traslúcidas. A ver, con cremas del cuerpo que simulan el efecto del sol. Todo lo que tiene que ver con el cuidado, así que hay que estar muy atento a todo lo que vaya saliendo y a los nuevos productos que ya están acá en la ciudad de Mar del Plata. Están en Mar del Plata y aparte, lo que a nosotros más nos gusta, te digo de verdad, es que la gente se lo pruebe y que venga al negocio y que se lleve el color que de verdad le va. Nos encanta enseñarles qué es lo que mejor le va a cada persona. Porque el maquillaje es a medida, a cada persona le va algo especial en cuanto al color del corrector, a la base, al color de los labios. Entonces es ahí donde nosotros hacemos realmente una gran diferencia. Claro. Porque no es lo mismo comprar por internet un labial que ir y que te lo pruebe a una persona. Que alguien te asesore, claro. Y que te enseñe cómo hacerlo, ¿entendés? O sea, nosotros no cobramos por ese asesoramiento, de que te enseñamos a aplicarte el producto. Y eso es lo que a nosotros nos gusta, que la gente confíe en nosotros, en lo que nosotros le podemos enseñar. Tenemos muchas cosas por enseñar y la verdad que los chicos que trabajan en el negocio también son muy atentos y tienen muchas ganas de recibir a las personas y, digamos, de explicarles, de conseguir, o sea, como con placer, para que todas se vean divinas. O sea, que se sientan contentas de, digamos, de hacer una transformación. Con el producto que se llevan. Muchísimas gracias, Regina. Un placer. Gracias por tu calidez y tu calidad de trabajo también. Muchas gracias a todos, Mar del Plata. Y bueno, nos vemos pronto. Quedate ahí que seguimos con más looks. Estas son algunas de las recomendaciones de Regina. Ahora sí, te quiero contar que en looks tenemos muchísimos cursos. Puedes ser una modelo profesional femenina o puedes ser una modelo profesional masculino o también podés dedicarte a la alta costura si ya hiciste algún curso y podés perfeccionarte conmigo. Nos vamos a un corte. No te vayas. Hay muchísimos más looks en este aniversario. Estudia en ACP y convertí en realidad tus proyectos personales. Capacitate en peluquería, manicuría, depilación, masajes, maquillaje y mucho más. ACP. San Martín y Salta, Mar del Plata. La victoria, un clásico en la mesa marplatense. La vida es hoy. Viajá. Termas en Rurrianas, Cierras de Córdoba, Costa Atlántica, Buenos Aires. Zenit. Vamos juntos. Consultá en tu boletería amiga. Pasajes online en www.zenit.com.ar Seguinos en Facebook y Twitter. Aprovechá descuentos con Travel Cash. Manila. Uniformes escolares e indumentaria femenina y masculina. Torres de Vera y Aragón 1026. Casi Avenida Constitución. Ya sabés que alguna de las actividades que podés realizar es la danza. Es algo que hace muy bien para nuestro cuerpo y esto nos cuenta Noelia Canales. Bueno, Noelia, Jonathan, Joana. Quiero que me cuentes cuáles son las nuevas actividades que se incorporaron en el instituto. Bueno, te cuento. A partir de septiembre hicimos una renovación de todas las actividades del estudio. Manteniendo siempre las técnicas de danza clásica y de danza contemporánea que caracterizan al estudio. Que no puede faltar. No, no puede faltar nunca. Pero aparte incorporamos danza jazz, tap, reggaetón, hip hop, tango. Folclore también. Folclore, tenemos folclore también. Y bueno, a partir de septiembre Jonathan está ocupando el rol de coordinador general. Y de coreógrafo en una de las obras también. Porque a partir de ahora tenemos en noviembre dos estrenos de las dos compañías. Contame eso ya. Tenemos el primer estreno el 13 de noviembre en la Facultad de Derecho de una obra que se llama Gorillas, la danza Yorua. Que la verdad que es hermosa, muy linda obra, se las recomendamos. Y bueno, por fin estrenamos el 20 de Índigo con la compañía Salá. Que también, bueno, ya veníamos hablando y tenemos la fecha de estreno el día 20 de noviembre en la Facultad de Derecho. O sea, el 20 de noviembre en la Facultad de Derecho y recordame el otro. Índigo, el 20 de noviembre en la Facultad. Tenemos el 13, Orillas. El 13, Orillas. Y el 20 de noviembre. En noviembre los dos. Son los dos en noviembre y los dos seguiditos. Ah, pero qué osado. Y bueno, sí, pero... Así son. Estamos trabajando con gente de dos compañías diferentes. En el instituto funcionan tres compañías. Y estamos trabajando con dos compañías diferentes. Si bien en Orillas y en Índigo hay gente en común. Perfecto. ¿Y el horario y demás ya se sabe? A las 21 horas es la función. Perfecto. Bueno, ya queda hecha la invitación y ahora yo quiero pasar a lo que es la danza en sí. Ahora que es incorporar nuevas actividades. Por ejemplo, yo quiero aprender tap. O quiero venir y divertirme y hacer un rato de reggaetón. O quiero hacer folclore. ¿Tengo que tener previamente un estudio de danza? ¿Me quiere contestar? No, para nada. No, 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 para nada. Las clases están puestas como para que toda persona pueda venir y tomar la clase sin experiencia previa, claramente. O sea que si no tienen una base de danza clásica, no están limitados, digamos. No, para nada. En realidad lo que nosotros tenemos en el estudio es la división de clases por niveles y edades. Entonces no tenemos problema con eso. Vos venís y no bailaste nunca salsa, bachata, entrás a la clase inicial. Y si ya bailaste, tenés tu clase de avanzado o de intermedio. O sea que también hay actividades para que vos puedas recrearte. O sea, en lo que es la danza, ¿no? Por supuesto. Hay actividades que son técnicas exclusivas para formar bailarinas, pero también tenemos actividades que tienen que ver con lo lúdico, con el trabajo del cuerpo, con divertirse, con el entretenimiento. Más en esta época del año que la gente empieza a notar que necesita mover el cuerpo y entrenarlo. Pero tenemos muchas actividades que son así bien para moverse, entrenarlo y generarse autoestima. Para los chicos también veo que hay reggaeton kids. Sí, sí, sí. Ella es la profe. Por suerte tenemos la opción de hacer también la recreación para los chicos. No tanto también para reggaeton, sino también hay jazz para los más chicos, pre-danza. Hay para todas las edades, la verdad que es. ¿Vos de qué área te estás encargando en lo que es de las clases? Jazz. Sí, sí, sí. Lo que es danza jazz, yo me encargo con lo que es adolescentes y adultos en niveles intermedios y avanzados. Y después está la otra profe que se encarga de los más chiquititos. Y Sole, que es una divina, que está dando las clases de TAP, que bueno, yo tomé clases con ella y me encanta. Precio otras clases y la verdad que es muy buena profesora, es súper recomendable. Eso es para tener en cuenta porque en Mar del Plata hay pocos profesores que enseñan bien TAP, así que es súper recomendable. Hay que recalcar eso, hay pocos profesores que enseñan TAP en Mar del Plata y acá es una buena oportunidad. Para despedirnos vamos a dejar hecha nuevamente la invitación para los espectáculos. Bueno, queda hecha la invitación para que vengan a ver los estrenos de las dos producciones de las compañías del instituto. El día 13 de noviembre a las 21 horas en la Facultad de Derecho se estrena Orillas, la danza Yoruba. Y el día 20 de noviembre a las 21 horas en la Facultad de Derecho estrenamos Indigo. Perfecto, muchísimas gracias Noe, gracias a los profes. Gracias. Quédate ahí que seguimos con mucho más lujo. Gracias Noe, como siempre un placer poder visitarte ahí en el instituto. Seguimos con el aniversario de esta emblemática revista de la ciudad y estuvimos charlando con una de sus grandes responsables, Julieta, y eso nos cuenta sobre todo el aniversario. Bueno, Julieta, más que felices festejando estos seis años de la revista, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos súper contentos y mucho más contentos de lo que imaginábamos que íbamos a estar. ¿Cuáles son las actividades que la gente pudo disfrutar estos tres días aquí en la productora? Bueno, elegimos seis mujeres por los seis años que nos inspiran, que la inspiración para nosotros es algo que es muy importante porque venimos de una agencia de publicidad que fue la que creó la revista. Y bueno, fue un ciclo de charlas que se sumaron anunciantes como BAUSA, como CDAC, dando sus propias charlas, Sancor Salud, también con un montón de sorpresas, y bueno, un encuentro femenino que va a terminar con un cocktail party donde va a tocar Connie Isla, lleno de cosas, de sorpresas. También los tres días, bueno, desfiles muy emblemáticos de reconocidas marcas a nivel nacional. Sí, estuvo Jean Lecouc con Fanny Luc, va a venir Baster Mishka y Santa María, cada día cerramos con un desfile que, bueno, estuvo a cargo de Luc, estuvo muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, felicidades por estos seis años pero antes de despedirme, yo quiero que me digas, ¿cómo es el trabajo, por ejemplo, con cuánto tiempo de anticipación se arma una producción de moda dentro de la revista? Eso es que la gente puede ir a la peluquería o a cualquier zona donde siempre imparten la revista. ¿Y cuánto tiempo lleva armar la producción de moda, por ejemplo? Te digo la verdad, la estamos armando hoy mismo para el martes que viene. Bueno, pero ponele, ¿cuánto tiempo tendría que llevar? Normalmente, si no estamos en pleno evento como hoy, 15 días más o menos. Bueno, bien, trabajo bastante dinámico porque ya la tienen en movimiento además. Sí, estamos entrenadas y es todos los meses, a veces terminamos una semana y por ahí se nos da, por ejemplo, con Justina Augusto en la etapa del aniversario, se nos dio de una semana para la otra y bueno, lo resolvimos. Acá no se dice que no. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Gracias por la convocatoria, por la producción increíble. La verdad que hermoso el evento y muchísimas gracias por invitarnos también. Gracias a ustedes. Quédate ahí que seguimos con más looks. Gracias, Julieta, a todo el equipo. Y ahora también seguimos con Triana que nos cuenta cómo es el fitness y una forma de vida. Estas son algunas de las charlas que se estuvieron dando en este importante evento. Bueno, Triana, en el aniversario de la revista y no podía faltar dentro del cuidado de nuestro cuerpo algo que está también vinculado con la salud y el fitness como un estilo de vida. Exactamente, exactamente. Para mí es un honor estar acá invitada a este evento tan lindo y donde las chicas se llevan tanto porque es como un regalo para las chicas que leen o las invitadas del evento. Para la gente que por ahí no está tan interiorizada en el tema, ¿cuáles son aquellas cosas que se pudieron escuchar en la charla y demás con respecto al tema? Perfecto. Bueno, yo en la charla hablé un poquito de lo que era el fitness, el fitness como estilo de vida que no es tanto una dieta sino algo que se puede llevar en el día a día o sea desde que lo adquirís hasta por toda la vida porque no se trata de restringir sino de priorizar, priorizar alimentos naturales, hacer ejercicio, descansar bien, de encontrar un equilibrio. Vos por ejemplo un día tuyo con lo que es el fitness como un estilo de vida, ¿cómo es desde que te levantas? Bueno, me levanto, desayuno, que eso es algo muy importante, hablo de no dejar de comer sino incorporar comidas cada tres horas, comidas completas para que no incremente la ansiedad, o sea para que la ansiedad baje y para que vos te puedas sentir con más energía. Entonces me levanto, desayuno, en mi caso voy a entrenar, pero bueno hay mucha gente que entrena a la tarde y bueno después sigue mi día con lo que tenga que hacer. ¿Vos tenés un entrenador, alguien específico que sigue una rutina con vos? No, yo hago crossfit en realidad. O sea que entrenadores sí tengo que son mis coach, pero no tengo un entrenador personal, entreno en clases con mucha gente. Perfecto. Esto hace mucho tiempo que con el tema del crossfit se tomó como mucho auge y se puso muy de moda por esto, ¿no? Porque mejora mucho la calidad de vida y porque es un entrenamiento también que no aburre. Porque siempre está esto, ay no entrenar, tengo que ir al gimnasio. Exactamente, exactamente. Bueno, a mí toda la vida hice deportes, pero cuando encontré el crossfit hace tres años que lo hago y se convirtió en el único deporte que para mí va, pero acoplado con mi estilo de vida, acoplado de, no sé, de acá a la China como decimos. Como sos vos, se identifica. Obviamente, más te va a decir, acompañado con una buena dieta. No es tanta dieta. Dieta, digo, a nivel nutricional, ¿no? Exactamente, es como una buena alimentación, una alimentación equilibrada de acuerdo al objetivo de cada persona. Y el gasto que tenés también, claro, el combustible del cuerpo. Exactamente, el combustible, que es la comida. Bueno, muchísimas gracias y un placer tenerte acá en la ciudad de Mar del Plata en la charla que haga de la revista. No, para mí es un placer, amo Mar del Plata, desde chiquitita sí que vengo, así que para mí es un placer estar acá y en este evento tan lindo. Muchísimas gracias, quedate ahí que seguimos con más programas. Gracias, Triana, y sabés que en Lux nos encanta motivarte a que realices distinto tipo de actividades. Quiero recordarte que el domingo, junto al gran diseñador Roberto Piazza, Lux estará realizando su desfile en el marco del evento. Allí en el hotel provincial, Moda de Belleza junto al mar. ¿Qué es lo importante? Que las entradas son a total beneficio de la guardia del hospital intersonal. Son muy económicas las entradas, valen solamente 80 pesos. Y podés ver a este gran diseñador argentino, Roberto Piazza, el día domingo o también el día lunes a Claudio Cozano. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Perfumerías La Casa del Peinador, tu perfumería profesional y ACP. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Ultra Baileni, estilistas profesionales. Güemes 2383, horario corrido de 10 a 19. Ultra Baileni, arte en sus manos. ¿Cuánto vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer poquito, pero la verdad, mirá lo que te traje. El bife de chorizo que a vos te gusta, mirá qué carne. Hola, Juancito. Hola. Voy con cuatro amigos, mirá que comen mucho, Juan. Dale, venite que tiro más carne. Hola. Hola, Juanchi. Hola, mi amor. Voy con tres amigas. Sí, venite con quien quieras. Ojo, que estamos a dieta todas. Pero te hago un pollito, no sabés qué rico que está este asado. Al final somos como 30. Puse toda la carne en el asador. Raspe, calidad y precio, lo mejor. ¡Ja! Complejo San Carlos, fútbol 6, gastronomía, alquiler de salón y parrilla para cumpleaños. Dos canchas de cepes sintéticos de primer nivel. Turnos al 48, 02, 117, o al 155, 24, 02, 58, Juárez Justo 349. El tercer tiempo en Complejo San Carlos, lo haces vos. Si algo no puede faltar en nuestro programa es que te enseñamos a maquillar y estas son las recomendaciones que nos da Andrea Casariego esta semana. Gracias, Lola. Bueno, aquí me encuentran armando la ceja y armando el estorbing más el conturning que vamos a utilizar para la noche. Vamos a trabajar con las mismas paletas que trabajamos de día, pero con un poco más de intensidad. Vamos a utilizar las mismas brochas de siempre, pero en este caso vamos a usar una paleta un poco más intensa. Vamos a hacer el pómulo alto, lo vamos a trabajar bien, vamos a trabajar con unos tonos tostados. Esto es el comienzo. Por supuesto que en maquillaje profesional nosotros hacemos otro tipo de técnicas, pero yo quiero que ustedes empiecen a entrar en nuestro mundo. ¿Y cómo los ingreso en nuestro mundo? Empezándoles a dar tips de maquillador profesional. Pero no podemos de un día para el otro aprenderlo, entonces vamos a ir despacio. Vamos a trabajar un tostado con un dorado, bien aplicado sobre el hueso, lo bajamos bien acá, lo trabajamos sobre la frente. Quiero que ustedes lo vayan viendo. Después vamos a trabajar con uno más claro, ¿sí? Vamos a trabajar con uno más claro, un tono más amarillenta en el pómulo alto. Vamos a hacer el estorbing, vamos a hacer un trabajo súper fresco, lo mezclamos con un tono manteca también. Le vamos a ir haciendo el producto, lo vamos a ir aplicando, lo vamos a ir bajando. Vamos a hacer el sombreado, vamos a hacer la nariz. Si es que no tenemos una nariz aguileña, cuiden los contornos. Lo claro agranda, destaca y aumenta, lo oscuro achica, retrae y disminuye. Entonces, si nosotros tenemos una nariz prominente o arruguillas, no vamos a darle luz porque las vamos a hacer notar un poco más. Entonces, este trabajo es un trabajo maravilloso, pero es un trabajo para hacerlo con amor y con cuidado, ¿sí? Yo sigo trabajando en mi conturning y mi estorbing de noche, ¿sí? Lo vamos a seguir haciendo, bien esfumado, que no queden niñas rectas y seguimos con más nariz. Gracias, Andrea. Ahora sí, el programa llegó a su fin por el día de hoy. Un día muy especial para nosotros porque te queremos agradecer. Sin vos, este programa no sería posible. Estamos cumpliendo 100 programas y la verdad que somos muy felices al realizarlo semana a semana para vos. ¿Qué te digo? Gracias por dejarnos entrar en tu casa esta media hora, pero quiero agradecer, obviamente, a los sponsors que nos acompañan durante todo el año, a los que se han ido renovando y a los que nos acompañan desde el principio. Por ejemplo, hoy me viste en combinación con la persona que me viste siempre, que es también quiero agradecerle a Noelia Canale, al centro de yoga que realizo esta actividad que me hace tanto bien, a mi nutricionista, a las chicas de Constitución que tienen unos estilos y una ropa súper canchera, y a quien me ha vestido para realizar todas las notas de actividad física. Activa. Ahora sí, como te digo, que te podés comunicar con la producción. ¿Cómo lo podés hacer? Lo podés hacer vía Facebook, a lo que es LuxTV, o también lo podés hacer vía mail, a lo que es luxtelevision.com. Y también lo podés hacer sumándote a nuestro Instagram, a lux-tv. Queremos brindar junto a vos, con mi amigo, con mi socio, con Iván Jiménez, que es nuestro productor y con el que realizamos este programa, además de Nacho también, que está allí atrás ante cámara, y todas las personas que forman parte de este programa, Lenny, Juan Manuel del Curto, Andrea Casariego, y bueno, nuestras otras cámaras y parte de la producción. Agradecer por supuesto también a Canal 2, y agradecerles a ustedes por estar ahí, y a todos los sponsors que nos acompañan, y amigos. Lux es una familia, y estamos muy felices de hacer este programa. Cumplimos 100 programas, y es gracias a ustedes. Felicidades. Acá le estaba haciendo una nota a Rocío. ¿Y me metí yo? Y bueno. Esto queda para las perlas del programa. LuxTV. De LuxTV. Pensé que estábamos charlando acá. Claro. Continuamos con LuxTV. Vestido de alta costura, y para cualquier ocasión. Para el perdonamiento de ruido. Quedate ahí, que, perá. El beneficio que tenemos es una buena... Vamos a volver. Me trabé. Me trabé. Me trabé. Me trabé. Quedate ahí. Pará. Ay, tenía un pedazo de semilla. Sí, tal cual. Pará. Estoy vestida por... Ay, no. Pará, pará, pará. Vamos a hacer... Pará, pará, pará. Comprate un GPS y cambia tu vida. ¿Cuánto tiempo más o menos te lleva? Y... Yo... ¿Está? Con semi-agua te lo pido, por Dios, Iván. Si no querés que me desmaye como en el sub... No sé, no hizo que te fue el que te veas. No te veo con mucho ímpetu. La cita queda hecha. Tu consulta. ¿El productor? El productor. Y va a volar encima. Me gustó el de... ¿Te gustó el de color que te hizo? Porque no hablamos, pero... Es para el verano. Me vine al pelo para ir a la playa. En el aire. Ganamos el premio a mejor producción. A mejores aerografías. ¡Vamos! ¡Vamos a estudios! Gracias, Lola. Bueno, estamos con Iván. Hola. Hola. Ahora sí, dice. Bueno, las... Pará, qué gallo. Maravilloso. ¡Ay! ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Lux. Y como... Tenía Claudio. Si quieren estilizar sus piernas, como siempre, les digo. Me escupí toda. ¿Por qué me escupí toda? ¿No vieron? Me escupí toda, boludo. Me escupí. Sí, sí, bueno, bueno. Pero me cuesta. No sé interpretar, leer. Yo estoy acostumbrada a que me digan. Después, ¿con quién voy? No sé qué dice abajo. No, no. Es lo que está aquí, no. No es posible. ¿Y después a dónde voy? Y después de la TV. Después de la TV. Después del dueño. ¿Y después del dueño a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy después? ¿Y después del dueño a dónde voy? Ay, perdón. No sé si va a corte o qué va. No sé leer eso yo. ¿No sabés lo que me distrae ese cartel con esas cosas que no sé leer? Pero no importa. Pero no, bueno. No importa. A mí la gente me quiere.